¿Cómo están amigos? Paz y caballitos, ahí nos vemos lo que es en el rancho San Felipe, conocido como el taller El Aguirre, lo que es ahí en Gera, Tamaulipas, en los 15 años de Amanda. Por ahí será a las 12 del mediodía la misa, posteriormente habrá una cabalgata, por donde por ahí estará la banda de viento, flor del campo, del cerro de la cruz, San Luis Potosí. A las 3 de la tarde, por ahí será esa rica comida del rancho, por ahí en el rancho San Felipe, les decía, como le dicen por ahí, el taller Aguirre, donde por ahí estará la tambora de clarinete de Linares Tamaulipas. Y en el bailongo, Mister Norte. Y los guapangueros de Guadaluises. Volta a dos de seda blanca, también no era como la manta. Ya no puedo, ni levanto la cabeza, con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca. Y así suenan los clarinetes de los guapangueros, primo. Por ahí nos vemos, este 24 de julio, lo que es por ahí en el rancho San Felipe, en los 15 años de Amanda. Ahora sí que el municipio de Linares Tamaulipas, recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial, Dios les diga mucho y arre porque nos alcanza. Gracias.